Estamos aquí para la prueba en la pista y estábamos recibiendo las instrucciones nada menos que de Timo Block, ex piloto de Fórmula 1 y ahora de la academia de manejo de BMW y vamos aquí, esta es la versión con el motor de seis cilindros en línea, 382 caballos de fuerza y lo vamos a manejar en el modo Sport Plus, un par de vueltas de reconocimiento y después cuatro vueltas Entonces, vamos a salir en la pista, 50 kph y llegamos directamente a turn 1 y lo que tenemos en la pista también es la cón, creo que ya les dije, que te han dicho que te da un punto de turno y el cón está en la dirección donde el cón va a estar, así que si volvamos a la izquierda aquí, vamos a ver que en turn 1 hay un cón que está en la dirección, que está en la dirección, que está en la dirección y es nuestro turn 1 punto, como en el medio de la dirección, hay un cón, que es un buen referencia que está en la dirección, que está en la dirección, que está en el medio de la dirección porque el siguiente lado es la izquierda, que está en el medio de la dirección que está en el medio de la dirección, que está en el medio de la dirección y el carro está en el medio de la dirección donde tenemos una parte inferior de la dirección para la dirección, entonces vamos a la dirección muy duro que nos guía en la parte superior del perro y de la parte superior de la parte superior del perro y la parte superior del perro. Este rostro y el perro se siente en el interior y se queda un poco, y luego el tráque se cae. El carro se está desfaziendo. El tiempo se queda a la parte superior del perro. Luego tenemos un rápido rostro y de la parte inferior de la parte superior, Ahora se ve los tres colores de la derecha, así que hay un lado derecho a la derecha, que no es fácil de conseguirlo bien, también aquí no vamos a la derecha, porque tenemos que poner el caro para la derecha de la derecha, y tenemos esta muy lenta, la derecha de la derecha, y la derecha de la derecha, porque tenemos que establecer el caro para las dos dos colores, que son muy largas, así que estén todos los lados del interior de la derecha. Y ahora llegamos al último colores, que es bastante interesante, el caro está lleno aquí en la derecha, y estén todos los colores del interior del interior, y ahora abrimos el motor y hacemos el primer cambio, así que el caro está preso hacia la derecha, y el otro va a la derecha. Ahora llegamos a la mitad de la derecha, muy difícil, nuevamente en la derecha, alrededor de 200 metros, la terza de la derecha, volvimos para el interior del interior, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!